Contribuir a disminuir el calentamiento global y promover el transporte no contaminante de vehículos son los objetivos centrales del proyecto que trabajan alumnos e investigadores de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Michoacana para ampliar el conocimiento y factibilidad de los sistemas de almacenaje de energía para autos y bicicletas. Ello se dio a conocer en el primer simposio nacional de vehículos eléctricos, SIMNAVE, organizado por dicho plantel y con sede en el Centro de Información, Arte y Cultura de Ciudad Universitaria en cuya inauguración Elisa Espinoza Juárez, directora de dicha facultad, señaló que este es el primer evento en su tipo en todo el país ello ante cerca de 300 asistentes procedentes de otros estados. En este primer día de los dos que durará el evento, se presentó en el exterior también una estación de recarga para autos que usan energía eléctrica para moverse, lo cual fue atestiguado por los universitarios y autoridades encabezadas por el rector Medardo Serna González. Dicha estación fue desarrollada por un grupo de investigadores nicolaitas encabezados por Norberto García, quien es el organizador de este simposium, quien afirmó que esta estación es la primera en su tipo en Michoacán y puede dar servicio a dos autos a la vez, a los cuales quedan totalmente cargados en cuatro horas para hacer un recorrido de 50 kilómetros. Este proyecto es de ciencia básica y fue financiado por la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología desde el año 2013 hasta la fecha. La empresa automotriz BMW y el equipo de control de medición eléctrica Schweitzer Engineering Laboratories donaron parte del grupo necesario para la construcción de esta estación de recarga, la cual en un futuro, dijo, podría multiplicarse e instalarse en varios puntos de Morelia. Teresa de la Torre, Respuesta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!